Mercedes Araos, congresista y vicepresidenta de la República, lo que nos ha dicho esta noche es que lo que tiene que pasar, de acuerdo al reglamento del Congreso, es que esta denuncia se tendría que devolver a la Fiscalía de la Nación. Yo espero que sí. Eso es lo que tendría que pasar. Yo espero que sí. Si no pasa... Que si pasa a la comisión, a la subcomisión, que la manden al archivo, porque no está fundamentada, ¿no? Segura. Digo, el señor segura. El señor segura tendría que hacerlo, le tocaría. Lo tendría que hacer. Bueno, es la comisión que el presidente... Claro. Gracias por venir. Muchas gracias. Mercedes Araos, hablando sobre...